Hijo, boludo. Si. ¿Quién sirvió los mo... what? Qué carajo. Épico. Ok, ok. Elijan. Cuidado con el gas. Corred a la zona segura. Fortalezas localizadas. Objetos atacados en el mapa táctico. Eh, voy yo. Hay gente en el edificio grande, eh. No salen los contratos. Sí, tardan. A ver, a ver, a ver. Estoy abajo, estoy abajo. Oh, mira dónde quedó el otro contratos. Ah, me dio mis armas, boludo. Lindo. Pene igual acá. ¿Solo por aquí? Sí. Todavía gente ahí, eh. Todavía gente ahí, eh. De acá. Está avanzando. Te acompaño, por favor. Aguantad, salgo. Crackeado. Tu pelotón ha llegado a la zona segura. Su pelotón. No, me caí. No, me caí. Espera. Voy a dar la puerta. No, me caí también. No, me caí también. No, me caí también. Tiene que haber un asodo. Están cayendo todos, boludo. Se puede seguir por la... por la... por la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te tiras un drone bomba? Tengo uno acá abajo Vamos al ascensor ¿Subimos? ¿Subimos al ascensor? ¿De aquí? No hay nadie acá Están todos ahí Qué lento este ascensor La cancha, eso no es Opa No hay nadie, está en el otro edificio Abre Ah, tenés que arribo a la puerta Dos cajas de suministros aseguradas, queda una Hay uno acá en el... No, no miro Hay dos acá, eh Hay dos acá, eh Me pido uno Me pido acá Me pido acá No hay Agarren caja de platas Voy a comprar, bueno voy a dejar la plata Fantasma No hay dos acá Hay dos acá para yo vivir rápido, eh Ah, bueno ya tengo un fantasma Tengo un chaleco ¿No puedo llevar cosas en la mochila, ya? Sí Claro Me dejaba Ah, tengo estación móvil, boludo ¿La tiro acá? ¿La tiro acá o la tiro en un edificio? Eh, la tiro por acá Entrega de armamento No 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 Mira que yo tenía una ¿Dónde está vos? No sé a dónde, me cayó, pensé que era vos, boludo Tenía una vengala, boludo Tenía una vengala Vuestro compañero ha entrado en el gulag Deberá sobrevivir ¿Dónde estaba allí? Estaba cayendo al lado tuyo, boludo Estaba yendo al carro, boludo Si, boludo Si, si, está con una UCI No solo, eh Si, no solo por ahora Yo marqué, boludo Lo maté Vuestro compañero está en el gulag Luchará por redesplegarse Tiro que le pegué, boludo Compañero autorizado para redesplegarse Estamos en la tienda tuya Eh, tirale nada, boludo Si, compramos allá Vale, tenemos la discusión cerca igual, pero Lo tiro acá por desplegarse Tenéis una estación de suministros en camino Esto se supone que hace daño No lo voy a llevar porque no sé cómo sale ¿Dónde pasó? Le han dado una paliza a un compañero Y vuelve a casa El gas se acerca Estación de suministros desplegable lista Yo lo llevo 15 placas, boludo Para que tanto Tu melotón está en la zona segura Para comprar el drop, eh Si, tira Tengo que cambiar los controles Están mal La tiro acá, no veo la tiro arriba La tiro abajo La tiro abajo Gente creo que en este edificio Tiro caja de plagas Compran una de cada cosa, eh Ahí quedó plata, eh Compré balas Quedó más plata ahí Si, tira Ah no, la vi no agarré con plata, eh Compré balas Se ha marcado He marcado un objetivo Tenemos un globo acá para subir Corramos O lo buscamos a ese ¡Vueve! No mueres Cuidado ¡Chentado! Crackeado ¡Arriba! ¡Corregame! Lo buscamos Lo buscamos Lo buscamos Queda uno solo Acá va Marcando enemigo ¡Muevo aquí! Vivo Ahí vio Vamos para acá ¡Lanzando granada! Fue para ahí Tiene estación móvil Tiene... El otro saltó por allá ¿Dónde está mal el carro? Comprado, comprado en la tienda Caja de munición aquí Está igual No lo puedo llegar, eh Yo tengo balas Llevo un don de reconocimiento Eh, para, para ¿A quién tiene... ¿A quién le falta Bulag? Yo le puedo dar Yo no tengo Va, yo ya, fío a Bulag No fío No fío Acá... ¿No fueron? ¿Dices? No, yo no fui Ahí, ahí quedó Fue todo Fío, fío Ahí agarra lo he echado Dejé en el primer piso En el piso Es una rara el Bulag ¡Viene acá! ¿Cómo para marcar, boludo? Ah... Con el... Click del medio, ¿no? No No Mirá acá... He marcado un objetivo Y ahí es donde me... Eso es Urbari Espera, espera, espera Tira, tira, tira Májaro enemigo marcado ¿Cómo hago para subir este edificio? Se la puse Se la puse de nuevo Ahí tira Tira No conozco el edificio Me estáis perdiendo terreno ¡Vamos! Puta madre Humo Vamos para acá Dura re poco Parte del pelotón está fuera de la zona segura, objetivo de recompensa en la zona, va. Cuidado, juega para otro equipo este. Ah, están. Anda por ahí, cuidado. Caen dos. Marcando enemigo. Le pegué, uff. Le pegué a ese yo lejos ayer. Ciento enemigo. Tienen que venir los de la derecha. Voy por acá. ¡Mata! Venga, ahí nos pueden llevar. Es crevido, boludo. Uno cae, uno cae, uno cae. Otro, 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 otro. Ahí, otro, acá adelante. En verde, en verde. No, aquí es Sente que le estoy. ¿Abajo? No, no. No, no. Objetivos de recompensa destruidos. Gran trabajo. Enfrente. Uh, metiendo de dos lados. Chico, está tras nuestro. Abajo. No, abajo no hay. Nuestro está, boludo. No, una granada. Vení allá. Abajo nuestro, viado. Yo no creo que iba acá. Cobre, cobre, cobre. No, son cuatro, boludo. Son tres. Voy. Se ha intentado. Es hora de volver a la base. Es hora de volver a la base. Es hora de volver a la base. Juan, estoy solo? Si. Tengo para los tres, boludo. Con qué? A la tienda? Mmm. Acá hay una tienda. Una estación de suministros. Gas en camino. Zona segura trasladada. Puedo subir, boludo. Voy ahí. Yo voy a comprarlos. Hay gente, hay gente, hay gente. Vamos para acá. En el carro? Si. Fuego inminente. Voy a... Andate 6 derecho, Ger. Andate otro lado. Voy a ver si... Vamos al... Vamos al... Al drop? No ganas, pero no sé si podré, eh. Que me vieron, me vieron. Me están detenidos. Voy al drop. Voy al drop con Darken. Tengo una pega mía, boludo. Tengo gente cerca. Tengo gente re cerca. Fuck. Uno conmigo. Tengo gente. Tengo gente. Marchate a las horas seguras. Se me trabo. Se me traba, boludo. Volaje. No sé qué mierda es. Che, no puedo salir, boludo. Estoy encerrado entre... Tres equipos. No... Tengo volaje, eh. Me metré justo en la ficha. ¿Tienes? Sí. ¿Es el mismo volaje o puede ser que haya dos? No, son tres versiones. Del mismo. Pondí y tiraron el drone para ver si hay gente allá abajo. Así avanzando de última. No veo el mapa ahora como parado. Es que tengo ahí. Los gente. Te despierré la atención. Gente por todos lados. Tres, o sea, no. Tres. Ahí está. Ah, quedamos con este. ¿En serio? No. Sí. Quedo contra ese, bro. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Cada vez que menos reportes tiene. La dejo a la computadora prendida. Si vaya él. Mañana a las 8 de mañana, Victoria. El otro ya está dando vueltas ahí. WTF, qué partida más rara. O sea que los otros se murieron por el círculo y no encontraban a nadie. Increíble. Voy a buscar en Twitter. Ya te vas. Ya te vas. ¿Ustedes no ven chat? Sí, sí, sí. Lo ven. ¿Qué pasó? Tenía una AFK. Quedaron vivos con el Gulag nomás. Y no... Y no... Y no pasa nada. Y no... Y no pasa nada. Y no pasa nada. WTF. Sí. Nos vemos en los penales. Tampoco. Sí. No pasa nada, yo soy el bion, loco. Está haciendo una comidita, mira. Pre-Gulak ¿que nos describe pulsional? Nada, capaz que tenga joystick boludo por eso no sigue Ponele, si tenes joystick, girá rápido ¿Qué hace? ¿Te va? ¿O te queda? A mi le abro por el fuego. Yo te escucho. Uy, pero ¿Por qué se escucha tan feo, boludo? ¿Cómo puede estar tan mal optimizado ahora? ¿Cómo se llama? No, no tenemos... ¡Ganamos, ganamos! No, 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 no. No, no, no. No puede ser, boludo. Lo maté psicológicamente con mi voz. No puede ser, boludo. No, no puede ser. Estoy totalmente flipando como diría Gerson. Claro, yo le hablaba y no le escuchaba. Uy, me quedaron aquí de la partida, corriendo, dando de... Al médico. Bien. Bien hecho. Lo acepto. No sé. No sé. Está agotado Messi, boludo. Un objetivo, se la pasó en el culo. Sí. Hablando. La ganó con la palabra. Un cabrón duro. Como tú ahí. Papo en sí, eh. Rapeando. Es increíble la partida, boludo. La partida falló, por favor. Qué raro, boludo. Muy random, ganar así. Estoy como 10 minutos en el culo, boludo. Sí, sí, porque fue el... La gané porque le dije, andate, hermano. Ya está, boludo. Sendiste. Sí, ya le ha dicho, bueno. Tengo los amigos que estaba, ya vamos a jugar y... No son como nosotros, revividos. Muchas gracias.